Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a la Cátedra de Derecho Procesal Civil Parte Especial. Aquí estaremos estudiando el conjunto y en detalle de los procesos especiales y civiles y a partir de estos de las principales instituciones del derecho procesal civil que se relacionan como ser el juicio ejecutivo, las medidas cautelares, el divorcio y la disolución de la comunidad conyugal.